Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Gentes Club. Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Vía de Samobile. Vamos a continuar con la historia principal y a ver qué pasa hoy, a ver qué pasa hoy. Me quedaré otra vez en Vavia, me quedaré callado como ayer, lo ponemos pronto. En fin, vamos a continuar con la historia, tenemos que hablar con Heraware, como se pronuncie, la verdad. Bienvenido, adventurer que posee energía oscura. Estoy esperando por ti. Pues... buenas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me comenta, señora? Venga. Vale. Eso ya lo sé, que el espíritu oscuro... Puedes traerme cositas también malas. Eso ya lo sé. Es para iluminar la oscuridad. Bueno... Me va a purificar. Vale. No creo que sea buena idea eso, señora. No creo que ser purificada. No. Vale. Tengo que acercarme... a la ramita. Sí. Espera. No irás a hacer caso... a lo que ha dicho, ¿no? Bueno... Recuerda la poción oscura que recibimos antes de... en la cordillera. Vamos a usar escondidas. Vayámonos para allá... Y venga. Vamos a usar la poción. Vamos a hacer caso al espíritu oscuro. Venga, va. Aquí. ¡Mmm! ¡Qué rica está la poción! ¡Mmm! ¡Qué rica! Vale. Esta poción dices que te va a hacer más fuerte. Y te vas a quedar con todo el poder del templo. Vale. ¿De qué lado estás? ¿Del lado del forastero o del mío? Venga, va. Vale. Abre poco a poco la poción y me lo dejes de tomar un traguito. Venga, va. Sí. Ajá. Ajá. Ahora mi cuerpo también es tuyo. ¿Qué? No. La energía oscura es demasiado fuerte. ¿Cómo podría haber sucedido? Nada. Nada. ¿Te bebiste su medicina oscura? Debe ser amplificando la energía oscura de alguna manera. Yo no he hecho nada. He hecho caso a mi amigo. Sí. Si no paramos esto ahora, incluso el templo de Karmazil va a ser infectado por la oscuridad. Ajá. No dejes de ser completamente consumido por la energía oscura. Paramos el espíritu a cualquier costo. Ajá. Lucho contra el espíritu oscuro y despierto. Bueno. Ay, mi amigo me viene a liar. Me viene a liar mi amigo. Es que el espíritu oscuro... El espíritu oscuro... No puede ser con él, eh. ¡Hola! ¿Cómo estamos, colega? Vale. No he querido pegarle más porque quería saber lo que decía la mujer. Vale. Ya está. Hemos roto la bolita. Bueno. Pues hemos ganado al espíritu oscuro. Con lo que me ha costado encontrar otra vez mi aspecto... Es que no puede ser. Ajá. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué no he resistido? Porque soy demasiado fuerte para el espíritu oscuro. Sí. Ni él puede conmigo. Ajá. Oh, sí. Aunque nuestra fuerza sea loura, te lo aseguro. Te aseguraremos. Ya que nos dejaremos esta flora de energía oscura y la meternos. Puedes sentirse dolor y duro. Pues, bueno. Cosas peores he... he pasado hasta que llegara hasta aquí, ¿no? En fin. Bueno, me voy a purificar Vamos para allá Venga Oh no Siento una energía de ese cadáver No ¿Ves esto? Mis brazos, mis piernas Han desaparecido Oh, un momento ¿Por qué me miran así? Yo tampoco sabía que esto iba a pasar Vale, amigos Ay, Dios mío Los amigos a veces también se pelean, ¿no? Recuerda la primera vez que nos encontramos En esa playa Yo todavía lo recuerdo Así que no pienses en abandonarme Siempre vas a estar conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? No me abandones Esto es para darte pena Y ha perdido toda su, digamos, su energía oscura Y se ha vuelto una bolita pequeñita otra vez ¿Verdad? El poder de Camasilf Ha presionado amplificado la escuridad ¿Verdad? ¿Verdad? Tuo corazón es fuerte, aventurer Gracias a tus esfuerzos La escurita energía no infectó el templo de Camasilf Vale Vamos a ver ¿Verdad? ¿Verdad con la señora? Nunca he conocido a alguien Con una fuerza Como la tuya ¡Pero estoy bien, la puya! ¡Pero es que este es a mí! ¡Ay, el puquecito! No Es buena gente Parece que Es un poquito Incomprendido Por así decirlo Esa fuerza es una caja Que has conseguido de descargar Pero estén acostados De hacer el mismo error de nuevo Embrace la luz, aventurer Puedo que siempre Tengan tu mente clara Y te guiar En el camino Bueno, tenemos que volver a Antinova Pero A ver Vale Todavía no Pobrecito mío Se ha vuelto una bolita Todavía no Me da cosita Ahora es otra vez Una bolita pequeñita Un espíritu pequeñito Y da cosita Y siempre está pensando lo mismo Si eliminamos completamente A Ilethla Podremos fortalecernos Muchos más Ja, ja, ja Vale Estamos buscando Ahora Queremos que Tengo que buscar A la A la niña esta Que Tiene visiones Y eso Vale Vale Bueno A partir de ahora Tenemos el espíritu oscuro Como si fuera La primera forma Tengo que ir un poquito Más adelante Para Para desbloquear la función Que tengo en mi cuenta principal Digamos Es una misión De poder elegir La forma que me dé la gana Que ponerle Vale Norte de Median Terminada Tenemos que ir ya A Valencia Alguien inesperado Curioso En fin Vamos para adelante Ay ¿Qué será para hacer? El espíritu oscuro Digamos Que ha perdido Su poder Digamos Y Y ahora Es una bolita Y entraña Albrick Y ha dicho Albrick Sí Vale Es la primera vez Que venimos Juntos Al desierto Qué muecito Hombre Es un desierto Es Puede ser más Incluso Que Meridian Vale Huir de la B Eh Vendarena Será Este es el guía Donde La niña Hola Compañero Bueno Vamos a ver Con el colega Pero se ven Eh Aventurero Y el tío está A frío de espárragos En serio ¿Cómo has sido capaz de verme? Si estoy a frío de espárragos Ay por favor Claro ¿Por qué dice Espera A brunor No sé Si lo he pronunciado Bien Y luego Se ve Ta 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 Texto enorme No sé ¿Ves? Igual Vale Tampoco te han dado Mucho diálogo A ti Tío Vale Tampoco te han dado Vale Vale Tenemos que derrotar A diez amiguitos Sí No voy a pronunciar El nombre No lo voy a leer Porque voy a tardar la vida Lagartijas Vale Hombre ¿Qué esperas? A este punto Soy bastante fuerte A lo mejor Después más adelante No Y tengo que mejorarme Por fin Vale Bueno Ya nos están dando Para empezar La poción DPS Extremadamente grande Esta poción Se compre aquí En la región De Valencia Talar No sé Si tendrá energía Venga La 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 Talamos un árbol Porque el hombre No nos lo pide Como me pide A picar No tengo energía Vale Si os preguntáis ¿Por qué? Recoletad No tengo energía Chacho No tengo energía Porque aquí Hay una misión Vale Eso tengo que hacerlo ¿Dónde estás? Esta misión Se me olvidó de ella Y creo que No la voy a completar ¿Dónde caray está? Ay Me he olvidado Esta misión Pues la he mandado ¿Dónde estás? Bueno Había una misión Por aquí De De consumir De consumir De consumir Lo diré Claro A lo mejor No me parece Que en esta cuenta Porque esta cuenta No echa una misión Que toca Vale Una misión De consumir aguante Por eso No me sale Porque no sé ¿Cuál es el requisito Ahora mismo? En fin Vamos a reconectar Venga Ay Maleta me igual Si no tengo Un momento al campo Si no puedo Tengo un momento al campo Sí Dejarme que vaya al campo A ver Me voy aquí Un momento al campo Que aquí tengo pociones De aguante No Esto no era Estoy buscando La cámara aquí Que así voy a venir Más rápido Bueno Ya que estoy Dejarme Un momentito Vale Con dos Ya está regañado Que es lo que tenía Y aquí Vamos a dejar Primero tonterías Por aquí Y luego voy a coger Esta mismo Una Bueno Es bueno Mantener este tipo De pociones Porque si no Vale ¿Esto qué es? Vale Vale Dejarme un momentito Que voy a abrir cositas Si puedo dejar cositas Las dejo Y si no Pues Me las llevo encima Ajá Aquí ya Nada más Vale Mito todo eso ahí Y aquí más de lo mismo Venga Ahora sí Ahora vamos a continuar Ya recogeré Lo que tengo que recoger Por ahí Y ya Después El like es todo ¿No? El like es todo Sí Vale Dejarme que voy a Ir aquí Y meter todo Todo eso ahí Vale Misión ¿Ves las leves Por ahí Antes Habíamos Lo que tenemos Ahora Vale ¿Pero no te veía Lo de atrás? Atrás había una cosa Para recolectar Tío Ahora me dice Que venga para acá No, no, no Muy mal ¿Eh? La gente Había que colectar Esas leves de té Cuando el viento Fue demasiado Fue fuerte Para ellos Ahora Puedes Puedes Lo que necesitas Vale Pero si Perdón Me estoy trabando Me está guiando La cabeza otra vez Es que estoy tonto En fin Si os dais cuenta Hay personajes Que dicen Todo el texto Lo abran Y otros personajes Que suelen Dicen Una frase Y gracias Bueno Vale Vale Tengo que ir al puesto Rocoso Bueno Se acabó de recolectar Cosas Bien Bien Porque ve que tela No tenía guante Pero bien Antes de acabar Os enseñaré Las misiones Estas nuevas Que hay de evento Que en la cuenta Principal mía Si que las tengo Todas desbloqueadas Bueno En la cuenta principal El personaje principal Que diga Ya os digo Yo que yo no tengo En la cabeza Madre mía Tengo en la cabeza Bien Me prometiste Que jamás Me abandonarías Es que da esta pena En serio Da esta penita Es un borde Le gusta el humor negu Pero es que da esta penita Ahora Sabía que Estabas pensando Lo mismo que yo Yo también Voy a acompañarte Siempre Vale Ya puedo cambiar El aspecto Creo ya Estaré a tu lado Con el aspecto Que desee Vale Bueno Este es el último aspecto Que tiene El espíritu oscuro No me gusta demasiado Pero bueno Ve si Aquí abajo lo pone La apariencia De espíritu oscuro No influye En la En su habilidad Así que Le puedo meter Por ejemplo Esta Que es la Versión última Que tiene Esta Que también Es Bueno Es curiosa Es que no se ve muy bien No se distingue muy bien Ahí O Le puedo poner La que más me gusta a mi Que es la número 4 Ya le puedo poner El aspecto que quiero Ahora mismo Este aspecto Me suena Ay Qué anime era Hay un anime De un Bicho También así Un Bicho Así Negro Espérate No Claro Eh Sotos Oto Colossus Puede ser Algún bicho así Con este Parecido aspecto Si algo así No se Algún anime Sotos Oto Colossus Ese juego No se Me recuerda a eso Bueno Tenemos que hablar Con Silla Pero lo he dicho Ahora tiene ese aspecto Y ahora Me voy a cambiar El aspecto No sé Yo No me convence Mucho este Voy a ponerme este Es que este Me encanta En serio Si le ve Tan cuco Tan mono Así Así de chiquitín Y al mismo tiempo Tal malvado Que me mola más Este aspecto En fin Yo sabía que me tocaba Hacer una misión más Para Para esto Bueno Silla ¿Vale? 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 Sí Pero el desierto todavía está un poco Cerrado ¿Vale? Es especial la hierba silvestre bueno, vamos a ir a ver la hierba del hierba del puesto rocoso vamos a ver eso y la vamos a ir dejando ya vale o sea, dice lo primero dice, es tu primera vez en Valencia luego aquí en el en lo que dice la frase suya en la primera parte y luego ya los demás no lo pronuncia curioso bueno, tenemos que ver con Wuhan pero yo os digo, me parece curioso que las voces en este punto en Valencia, que fue la última parte que se añadió no comenten todo el texto que nos ponen me parece curioso en fin, lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado el capítulo si os ha gustado, ya os haya dado un like, suscribiros y comentar y ya me diréis en comentarios ¿vale? ¿qué aspecto del espíritu oscuro os mola más? ¿vale? porque a mí esta primera forma también está chula y yo también luego ya esta no me gusta tanto esta tampoco y esta es la que más me gusta y luego a lo mejor vendría esta o una de estas dos pero la que más me gusta es esta me parece más más cuco más kawaii al mismo tiempo parece que el tío que es en plan voy de buen rollo pero es un más monzón en serio me encanta el espíritu oscuro en fin no lo más que deciros que un saludo ser buenos no no, no, no no para, quieta quieta que me he equivocado botón pues eso un saludo ser felices y adiós no 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 o